Cuando por primera vez me dijeron que siempre hay una primera vez, no imaginé que fuera tan cierto. Hay una primera vez hasta para pedir limosna, para empezar a morir del todo en ella. Traje arrugado, olor a pobreza, olor a pobreza, traje arrugado. Resaca de siglos, mano abierta hacia arriba, mano abierta hacia arriba, resaca de siglos. Soy español y tengo hambre. Muchas gracias. Soy agraciado y tengo España. Mucha hambre. Soy hambre y tengo gracia. Mucha España. Soy español y tengo hambre. Muchas gracias. Soy agraciado y tengo España. Mucha hambre. Soy hambre y tengo gracia. Mucha España. Soy español y tengo hambre. Muchas desgracias. Soy agraciado y tengo España. Mucha hambre. Soy hambre y tengo gracia. Mucha España. Ni bebo ni me drogo, tan solo perdí el trabajo, ni bebo ni me drogo, tan solo perdí el trabajo, cuando ya nadie mendigue quedaréis vengados, cuando ya nadie mendigue quedaréis vengados, quedaréis vengados cuando ya nadie mendigue. Gracias.